Después de una semana del colapso del puente en el sector Huango en la vía Tena Baeza-Quito, que mantuvo interrumpido el tráfico vehicular, se terminaron los trabajos de montaje del puente Bailey por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Obteniendo éxito en el tema de la carga, no se presentó deformaciones en el puente, entonces es un puente ya flanqueado en este momento por el Ministerio. Con ello se habilitó el paso este jueves 27 de junio, un día antes de lo previsto. Solo pueden circular vehículos livianos y tanqueros que transporten gas y leche, en el horario desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A partir de esa hora, por favor a la ciudadanía, tomar en cuenta que no habrá paso. Así sean locales, tengan tal vez salvoconductos o un sinnúmero de documentación o productos que puedan tener, se les extinguirá el paso de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La caída del viaducto fue consecuencia del riguroso invierno que azotó parte de la Amazonía en los últimos días. Las temporadas lluviosas dejaron efectos negativos que se reflejaron en varios tramos de la carretera por pérdida de la calzada y una serie de deslizamientos. Donde hemos verificado al menos dos sitios, Laureles, Molana, que tienen alguna complicación bastante severa. Inmediatamente estamos ya con cuerpo de ingenieros del ejército, quienes tomarán las acciones ya de la ejecución de obra civil que corresponde y esperamos ya en un periodo corto poder rehabilitar la vía a sus capacidades. La agilidad en la respuesta dada a los problemas que se presentaron por las lluvias en esta carretera fue destacada por sus usuarios. En el hecho de la seguridad, porque tener un puente en vez de cruzar un río es mejor, más factible cruzar por el puente. Es muy bueno tener un puente ya, por lo menos algo, ya que muy pronto esperemos que dicen que van a ser de hormigón. El trabajo de reparación y mantenimiento se mantendrá en los próximos días. Sigue vigente la declaratoria de emergencia por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el tramo Papayacta-Guacamayos. Ali TV, tu televisión amazónica.